Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores, espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. Citar nos permite rendir homenaje a los investigadores que han sido pioneros en una disciplina, así como dar crédito a trabajos relacionados con el nuestro. De igual forma, nos permite evitar el plagio y fundamentar nuestras investigaciones. En esta cápsula audiovisual les compartiremos detalles sobre la redacción de citas textuales siguiendo los lineamientos de las normas APA Septimedición. Cuando citamos un trabajo, podemos hacerlo utilizando el formato de cita entre paréntesis o el de cita narrativa. A continuación, veremos unos ejemplos proporcionados por la Biblioteca de la Universidad de la Salle de Colombia. Las citas textuales implican la transcripción exacta de la idea de un autor. Su longitud determina la forma de la presentación de la misma. En este ejemplo, tenemos una citación textual narrativa de menos de 40 palabras. El autor se referencia al iniciar la cita. El año va después del autor y entre paréntesis. La cita debe ir entre comillas dobles al inicio y fin. Al final de esta cita, encontramos el número de página entre paréntesis y luego de este dato, un punto. En la citación textual entre paréntesis de menos de 40 palabras, primero escribimos la frase textual entre comillas y al final, entre paréntesis, ubicamos el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde se extrajo la cita y un punto después del paréntesis de cierre. Las citas textuales narrativas de más de 40 palabras incluyen información del autor y año de la publicación al inicio y el número de página al final. Este dato va entre paréntesis y fuera del punto final de la cita. El texto citado debe ir con sangría de 1,27 centímetros y 5 millas. En la citación textual entre paréntesis de más de 40 palabras, primero escribimos la frase textual con la sangría de 1,27 centímetros y 5 millas. Al final y fuera del punto final de la cita, entre paréntesis, ubicamos el apellido del autor, año y número de página. Si precisamos de la citación de fuentes secundarias, debemos considerar la estructura que apreciamos en estos ejemplos. Citación entre paréntesis, autor de la fuente primaria, coma, año, coma, frase citado en, autor de la fuente secundaria, coma, año de publicación de la fuente secundaria. Citación en narrativa, autor de la fuente primaria, entre paréntesis, el año, coma, frase citado en, autor de la fuente secundaria, coma, año de publicación de la fuente secundaria. Cuando integramos una cita textual a nuestros trabajos y realizamos algún cambio a la misma, debemos considerar lo siguiente. Se añaden puntos suspensivos dentro del texto citado para indicar que se ha omitido parte del texto de la fuente original. Si enfatiza una palabra o palabras de la cita, escribiéndolas en cursiva, añada entre corchetes la frase cursivas añadidas. En caso de añadir texto a la cita textual, encierre entre corchetes el texto añadido por usted. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores. Universidad Técnica de Machala. Consejos para Autores.